Bienvenidos a Diario de Interiores, un programa hecho con pequeños fragmentos de nuestra vida interior. Cada día, los alumnos del Instituto Pérez Comendador de Plasencia reflexionamos sobre lo que ocurre dentro de nosotros, en nuestras casas y también fuera de ellas, ahora que no podemos salir a la calle. Un nuevo virus nos ha obligado a aislar nuestros cuerpos, pero nuestras ideas son libres de volar hasta quien quiera oírlas. Queremos usar este aislamiento impuesto en toda España para conocernos mejor a nosotros mismos y entender mejor el mundo que nos rodea. Estás invitado a abrir este diario y nosotros encantados de sentirte al otro lado, más allá de nuestras ventanas. En España ya hemos superado el número de fallecidos a China. Hace un mes esto parecía completamente imposible. Recuerdo cómo hacíamos bromas con que no se nos acercase ningún chino o persona asiática, ya que para algunos es lo mismo, a ver si nos iba a pegar el virus. Ahora ese chiste habrá que formularlo al contrario. Cuidado con ese español, a ver si te va a infectar el coronavirus. Cada mediodía a la hora de comer, mi padre y yo acostumbramos a ver las noticias para enterarnos de todo lo que ocurre alrededor del virus. Cuando veo los números de España en cuanto a contagiados, fallecidos y dados de alta, aún me invade cierta esperanza al ver que por el momento los dados de alta superan en cifra a los fallecidos. Pero realmente el virus está creciendo mucho más rápido de lo que todos habíamos imaginado. Vemos que las residencias de ancianos son los puntos más críticos de fallecimientos a causa del COVID-19. Y no puedo evitar el pensar en mis abuelos y el hecho de que me invada un temor agónico con el suelo pensar que esto es algo que nos puede alcanzar a todos, y en especial a ellos al ser personas de riesgo. Nada es espontáneo. Se nos avisó que el coronavirus era algo peligroso, pero le quitamos importancia diciendo que no era más que una gripe. Nos dijeron que nos quedásemos en casa, pero fuimos a dar un paseo por el parque con nuestros hijos y de paso tomar algo en una terraza. Ahora no se puede retroceder en el tiempo, tomar las medidas adecuadas cuando era necesario. No se puede devolver la vida a esas miles de personas que han fallecido por culpa de nuestras irresponsabilidades. Lo único que queda es aprender de los errores para la próxima vez no volver a cometerlos. En esta etapa de cuarentena muchos de los trabajos que no se daban importancia antes se están valorando mucho más y dándole la importancia que le tienen que dar. Pero yo me pregunto, ¿por qué ahora damos tanto valor a esos trabajos sin antes parar a pensar por qué eran tan importantes? Esto tiene una respuesta sencilla y es que para que el ser humano valore todo lo que hay a su alrededor y todo lo que aporta alimentos y comodidad solo nos damos cuenta realmente de esto cuando hay una amenaza para nosotros o cuando vemos que todo va a cuesta abajo. Estos días la gente se está dando cuenta de que los médicos y los enfermeros que se daban por hecho, que eran una ayuda y que los teníamos cuando queríamos, ahora se necesitan más que nunca y comprobamos que es uno de los trabajos más importantes de esta cuarentena. Pero, ¿y los camineros que suministran todos los días a los mercados para poder ir a comprar o los que trabajan en el mercadona reponiendo, de limpieza, de cajeros? Todas estas profesiones comentadas en la vida real no se les daban ninguna importancia y se les tomaban como profesiones poco dignas, cuando son de gran ayuda en nuestros días a día. También se incluye el sector de educación, porque aunque todo esto esté parado, ellos siguen queriendo ayudarnos desde sus casas y eso es de un gran valor. La reflexión de hoy trata de la importancia de valorar el trabajo que están haciendo todos los sanitarios y en general la gente expuesta ante el peligro del coronavirus, como los que trabajan en los supermercados, repartidores, etc. Por su labor y su esfuerzo que merecen la pena para ganar esta lucha. Y sobre todo, ese agradecimiento a las personas que están arriesgando su vida cada día. Por eso, si me estás escuchando, aprovechemos esta reflexión para quedarnos sin casa y no tengamos que incrementar el trabajo de las personas que están fuera. Mucho ánimo y fuerza. Me reconforto saber que poco a poco la gente se está recuperando. Enfermeras que estaban contagiadas vuelven a sus casas. Gente con dificultad respiratoria volviendo a respirar por ellos mismos. Incluso pacientes volviendo a sus casas. Pero aún así, los rumores que cada vez corren más rápido. El gobierno pensando en acabar las clases en marzo. Y mis amigos agobiados porque no podremos salir de casa hasta verano. Ojalá un día me pueda levantar y ver que todo está acabado. Volver a mi rutina porque nunca imaginaría que podría echar de menos ir a clase. O incluso ver a aquellos profesores que están mal menos. En estos días todos estamos tratando de hacer cosas que nos entretengan. Tres cosas que creo que está haciendo mucha gente son deportes, escuchar música y dibujar. Tres asignaturas que en el instituto son consideradas como inferiores, a las que no se les dan apenas horas a la semana. Música, educación física y dibujo son ahora la mejor forma de mantener la salud mental. Escuchar música en estos días te ayuda a evadirte solo por los sentimientos que te puede transmitir una canción o tocar un instrumento para sentirte mejor. Hacer algo de ejercicio para así mantener también tu salud física. Cuando en días normales seguramente ni lo harías. Está aportando muchos beneficios estos días a las personas que lo hacen. Pero creo que lo que nos pasa es que cuando podemos hacer todo lo que queramos no nos preocupamos por sentirnos bien de otras maneras. Creo que para nosotros es mucho mejor ir a lo fácil. Preferimos salir, echarnos unas risas y pasártelo bien de esa manera a intentar ser feliz de otras maneras. Por eso mismo creo que a estas tres cosas habría que darlas un lugar con mucha más importancia en los colegios e institutos ya que me parecen muy importantes. Música, aquí termina Diario de Interiores, un programa que hacen los alumnos y alumnas de filosofía del Instituto Pérez Comendador de Blasencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Música, aquí termina Diario de Interiores, un programa que hacen los alumnos y alumnas de filosofía del Instituto Pérez Comendador de Blasencia.